¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a entrar al submundo de las cárceles y de las pandillas, hoy en República. Bueno, las cárceles salvadoreñas tienen una sobreproporación de aproximadamente un 300%. Algunas de ellas están divididas en las principales pandillas y las principales clicas. Vamos a hablar hoy con dos personas que han entrado a estas cárceles y han conversado con los reos en su interior. Esta mañana nos acompañan en el estudio Roberto Valencia, el experiodista de Sala Negra de El Faro. También nos acompaña nuestro querido Carlos Martínez, periodista de Sala Negra y también amigo de República y periodista también de El Faro. Un gusto estar aquí, Carlos. Bueno, quizás comencemos por algo, entendiendo lo siguiente. Del sistema carcelario, las prisiones que tenemos, ¿cómo están divididas, digamos, para la gente que no está completamente familiarizada con este tema? Roberto. Mira, el sistema penitenciario salvadoreño tiene dos características. La primera, es el más hacinado de todo el continente americano. Y eso no es que lo diga Roberto Valencia o lo diga El Faro, lo dice la Organización de Estados Americanos, la OEA. Tiene esa cifra que usted nos adelantó, en torno al 300% de población. Es decir, en una capacidad instalada de más o menos 9.500 personas, hay en la actualidad unos 34.000 internos. Ese es, digamos, el punto uno. Y el punto dos, una cuestión que singulariza el sistema salvadoreño y lo hace único a escala mundial, no te voy a decir yo, es el hecho de que el Estado hace ya 11 años asignó cárceles completas a pandillas. En El Salvador hay cárceles que son de la Mara Salvatrucha, hay cárceles que son de la facción sureño del barrio 18, cárceles de la facción revolucionario. Incluso hay una cárcel que es la de Sonsonate, que es la de los pesetas, que es el término que en el mundo de las pandillas se maneja para los que han tenido conflicto con su pandilla y tienen la luz verde prendida. O sea, están bajo amenaza de muerte de la que era su pandilla. Entonces, esas son las dos peculiaridades del sistema salvadoreño. Hacinamiento extremo a niveles que no se conocen en todo el hemisferio y, por otro lado, la decisión que tomó en su día el Estado hace ya más de una década de asignar cárceles a pandillas. En Honduras, que es el país que más se parece a nosotros, no se ha llegado al extremo ese. Es decir, sí que hay secciones dentro de algunas cárceles asignadas a una u otra pandilla, pero no hay penales en su totalidad asignados. Ahora, Carlos, podríamos decir entonces que nuestros penales son como una especie de ciudades-Estado. A ver, dentro de, es decir, luego de lo que decía Roberto, es decir, penales con una capacidad hasta hace muy poco tiempo para 8 mil internos y, en la actualidad, alrededor de los 9 mil 500, con una población de más de 34 mil personas, te imaginarás que es ingobernable. Es decir, un centro penitenciario está hecho para ser controlado según su capacidad. Cuando es un centro penal, pero la mayoría de nuestros centros penitenciarios no fueron diseñados como cárceles. Por ejemplo, el penal de Cojutepeque, que según mi criterio es el penal más terrible de este país, diseñado como un cuartel, otros penales fueron diseñados también como cuarteles o como casas y luego han sido adaptados, digamos, a los rigores y a las necesidades de un centro penitenciario. Eso hay que decirlo muy claro y yo creo que el exdirector general de centros penales, Douglas Moreno, lo dejó muy, muy claro. En las cárceles gobiernan los internos. La ley es la ley de los internos y la presencia del Estado, cuando la hay, es ocasional. Es decir, aparece un motín, llega la humo, pone orden, pero luego eso no cambia al interior de centros penitenciarios. Ya no se diga en aquellos centros penitenciarios asignados a pandillas. En esos centros penitenciarios rige con un sentido muy estricto la estructura interna de la pandilla. Y la estructura interna de la pandilla es la que decide, por ejemplo, si entras o no entras, quién da una charla, cómo la pandilla decide organizarse, dónde dormís o dónde no dormís al interior de ese centro penitenciario y cómo se usan los espacios. Entonces, si tu pregunta era, ¿nuestras cárceles son patrimonio del Estado? Yo digo, categóricamente, no. O sea, el gobierno de las cárceles y la manera en la que el interior de los centros penitenciarios se conduce depende absolutamente del arbitrio de los internos. Un detalle para abonar lo que dice el compañero. En las cárceles, porque nosotros tenemos la figura de la película estadounidense de todos los internos haciendo cola para recibir su rancho, en las cárceles salvadoreñas la comida la reparten los internos. Tienen su sistema de organización, en todas, pandilleros y no pandilleros, con las excepciones, como Zacatecoluca, por ejemplo. Pero son los internos los que reparten la comida. Si ellos decidieran castigar a tal o cual o a tal grupo de internos y no entregarle comida, pues eso se puede hacer. Es, creo yo, el ejemplo que mejor ilustra qué tanto control tienen los internos al interior de los muros que delimitan el centro penitenciario. Ahora, la estructura de poder al interior de estas pandillas y dentro de los penales ¿es algo así como una organización tribal? ¿Tienen algún subconsejo, digamos, de ancianos o hay un jefe que él mismo es el legislativo, el ejecutivo y también el judicial? Mira, en los centros penitenciarios, es decir, como decía Roberto, hace 11 años el Estado de El Salvador consideró que era una medida técnicamente correcta asignar penales a pandillas. Pero ya desde antes, por ejemplo, en el penal de Mariona, probablemente el penal más icónico del país, el penal de Mariona ya estaba en manos de una organización que hasta ahora la rige, que es una organización de no pandilleros que se conoce como La Raza. La Raza, que es una organización carcelaria exclusivamente y no tiene una expresión en libertad, controla y gobierna la manera en la que Mariona se rige. Y La Raza, hace algún tiempo, particularmente desde el 97 hasta el 2004, tenía un líder que se llama, entiendo yo, porque entiendo que no está muerto, José Edgardo Bruno Ventura. Bruno, como se le conocía, es una leyenda al interior de los centros penitenciarios. Bruno tenía una celda, por ejemplo, en la que tenía un Rottweiler y una perrita a la que quería un montón. Bruno decidía, adentro de centros penitenciarios, quién vivía y quién no. Decidía, por ejemplo, la estabilidad de los centros penitenciarios, decidía cómo se regía la cárcel. Y el sistema penitenciario decidió que le era útil. Por ejemplo, simplemente para ilustrar a ese líder, que era capaz de mantener la estabilidad al interior de cárceles. Otra cosa, en los penales de pandillas no se trata de una organización independiente a la pandilla. La cárcel ha conseguido ser, hoy por hoy, un bastión dentro de la organización de la pandilla. Es decir, es imposible comprender a las pandillas salvadoreñas, a la mala salvatrucha, y a las dos facciones del barrio 18, si no entiendes las cárceles. Y si no entiendes por qué la cárcel es un núcleo de poder, y por qué la cárcel es una expresión extraordinaria de cómo se organiza una pandilla. Entonces, al interior de la cárcel, vos te encontrarás que, efectivamente, no hay un solo amo y señor de los centros penitenciarios, sino que está en los cabecillas por zonas del país, que gobiernan la cárcel, y desde la cárcel, la pandilla. Es decir, antes de hacerte la pregunta, Roberto, ¿querías añadir algo? Sí, las pandillas, y creo que es un punto muy importante, porque explica muchas cosas. Las pandillas han logrado interiorizar el sistema penitenciario a su funcionamiento. Es decir, a ver, desde su origen ya las pandillas y su sistema de organización, desde su origen en Los Ángeles, ya incluía la cárcel. No es algo que inventaron las pandillas salvadoreñas. Pero aquí se ha sofisticado, en mi opinión, ese sistema, y las pandillas han logrado que el mayor castigo que puede dar una sociedad a un interno o a un grupo delictivo, como son las pandillas, ellos lo han hecho... El mayor castigo legal, Roberto. El mayor castigo legal. Que es irte a encarcelado, pues ellos han conseguido que esa pena se convierta, no en virtud, sería demasiado decir eso, pero sí han interiorizado para su funcionamiento interno esa condición, la condición de estar encarcelados. Entonces, las pandillas no se entienden, sería muy difícil explicar el fenómeno de las pandillas sin tener presente los miembros que están encarcelados y que son los que controlan, los que tienen la última palabra dentro de los sistemas de funcionamiento básicos de cada pandilla, que son las clicas. Para ejemplificarte esto, hasta hace muy poco tiempo, es decir, hasta aproximadamente una década, las pandillas, la Mara Salvatrucha y la pandilla 18, que no se había todavía dividido en dos facciones, eso ocurre aproximadamente alrededor de 2005, funcionaban básicamente como una, casi como una colección de clicas o células locales más o menos conectadas, es decir, la de San Miguel más o menos tenía alguna noción de la de la Unión, la de la Unión más o menos, más menos que más, alguna noción de la de San Salvador. Pero de ninguna manera se podía decir que existía una estructura nacional y una escalera como para poder gobernar a la pandilla a nivel nacional. Cuando el Estado decide asignar cárceles a las pandillas, hace dos cosas. El criterio para estar en esa cárcel era pertenecer a esa pandilla, lo cual le permitió a la pandilla unir al pandillero de Aguachapán y al de la Unión en un solo centro penitenciario. Y por lo tanto crear la posibilidad de gobernar el territorio a nivel nacional. Es decir, si vos creabas una especie de consejo del de Aguachapán, del de la Unión, del de San Miguel, del de Morazán, del de Chalate, en realidad lo que tenía es ser una especie de consejo de gobernanza nacional. Y por otro lado, como el único criterio era ser miembro de esa pandilla, ahí estabas. Si eras un pandillero que te habías robado una casetera de un carro o si habías asesinado a 40 personas. Entonces, los centros penitenciarios se convirtieron de facto en una evolución extraordinaria en el fenómeno de pandillas. Las cualificó, les permitió tener estructura nacional, les permitió hacer de manera institucional, si querés, lo que ellos llaman clecha, que es conocimiento o transmisión de las reglas, digamos, o de las normas de la pandilla. Es decir, una especie de cultura. Quiero que abordemos eso, pero no sé si me voy a aventurar a decir esto, pero entonces buena parte de las prisiones salvadoreñas son gobernadas por consejos con poderos absolutos sobre la vida y la muerte y organización de la vida diaria tan sencilla como si te oí de comer o no. Sí, sí, sí. O sea, no es algo tan radical. O sea, de hecho, normalmente la relación entre las autoridades penitenciarias, el director, el jefe de seguridad, etc., y los internos existe. Ya hay consejos, ya hay espacios de reunión y de negociación. No es algo que las pandillas o los internos mantengan doblegada la voluntad y arrodillados a los custodios ni nada por el estilo. No queremos vender ese escenario. Existen ciertos acuerdos, pero sí, en el día a día, decisiones tan mínimas como quién limpia, quién se queda sin cama, quién duerme en una hamaca y quién duerme en un catre, esas se las toman las pandillas, no el Estado. ¿Es una disciplina casi militar? Equipalarlo es exagerado, pero hay una disciplina, hay normas, y hay normas que se cumplen a rajatabla porque es muy conocida la manera de disciplinar. Por ejemplo, nos explicaba la ranfla de la mala salvatrucha, que en el caso de que tengas problemas, digo solo una norma así como muy boba o muy poco importante, que tengas problemas con otro interno, si te lias a trompadas con él, vas a pagar las consecuencias. Pero si pedís permiso para liarte a trompadas con él, se te autoriza, se regula la pelea, te peleás, te das la mano y San se acabó. Y la pelea tiene normas. Es decir, eso le llaman a hacer ellos darse un tiro o hacer un one-on-one, que es vos y yo nos vamos a las trompadas, no estamos armados, y una vez que alguien caiga al piso o se rinda o la gente diga, mira, ya estuvo, eso se acabó, te das la mano y se... Una norma tan tonta como esa, regular las tensiones al interior de la pandilla, está regulada. O, por ejemplo, adentro de las celdas hay camarotes. Entonces, la cama más codiciada, vos sabés quiénes son los importantes en una celda, porque estos son los que duermen en el camarote de abajo. Estas personas, claro, construyen en su camarote básicamente su propio cuartito. Tienes un ventilador o lo que se parece a un ventilador, una pequeña lucita y tienes algo de privacidad. Luego sigue la cama de arriba. Luego sigue el espacio que hay entre el camarote y el suelo, que normalmente el camarote se levanta con ladrillos para que abajo pueda dormir alguien. Y luego están los demás. Ver celdas que están diseñadas para 15 personas, en las que haya más de 43, 45 personas, durmiendo en lugares inimaginables, es casi toda una expresión de semiótica, de semiótica del espacio, ¿no? Dependiendo de dónde esté. O sea, los centros penitenciarios tienen una serie complejísima de normas que son, antropológicamente, creo yo, muy interesantes de comprender, pero lo más relevante es la relación que los centros penitenciarios guardan con las estructuras criminales en la calle. Vamos a tocar ese tema, pero quiero preguntarte algo, Roberto. Ya que habló de la semiótica del espacio y cómo eso se relaciona con la jerarquía dentro de la pandilla, ¿hay movilidad interna dentro de la pandilla para subir en rangos? ¿O una vez estás ahí adentro y llegaste porque te robaste una casetera, no es igual a que mataste 40 personas? No, claro que hay movilidad. De hecho, hay mucha gente que llega siendo no pandillero a una cárcel de pandilleros porque ha caído en un operativo, es alguien que no estaba, que simplemente jugaba o ese día estaba acompañando a personas que sí estaban en la pandilla, termina encarcelado y se brinca dentro de la cárcel. Las cárceles son espacios en los que se sigue desarrollando la vida de una clica. Y claro, ahí puede caer uno en desgracia y puede... De hecho, tenemos bien reciente los 14 muertos del penal de Quesaltepeque, que son una purga interna al interior de la facción revolucionaria del barrio 18. De hecho, claro que existe mucha movilidad, pero... O sea, el titular sería, existe mucha movilidad, pero también es cierto que los liderazgos más consolidados al interior de las pandillas lo son desde hace muchos años. Es decir, el diablito de Hollywood era alguien con el que se entendía la persona que estaba encargada de ver, una de las personas encargadas de ver el tema de seguridad durante el gobierno de Paco Flores, de esos años. Y sigue siendo hoy una de las voces más cualificadas dentro de la pandilla. Y lo mismo ocurre con el barrio 18 y la figura de viejo Lim o chino tres colas. Es decir, aunque parezcan contradictorias, conviven esas dos ideas. Hay movilidad, pero normalmente los mandos más consolidados, los históricos, por decirlo de alguna manera, suelen ser estables. Ahora, ¿esa movilidad es por audacia, por temeridad, por hechos delictivos, por preparación académica o por qué? Mira, dentro de una pandilla, y ahí no estamos hablando de centros penitenciarios, es bien interesante aclarar esto. Es decir, es imposible hablar de nuestras pandillas sin hablar de centros penales. Entonces, no tiene que ver solo en cárcel. Normalmente, adentro de una cárcel, son muy respetados si llegas por un delito violento y si has asesinado a una persona. Tenés más respeto que si te has robado unos tomates. Pero, en la estructura pandilleril, y aquí ya no estamos hablando de centros penitenciarios, sino de pandillas, no es cierto que si sos más asesino, sos más líder. No es cierto. Por ejemplo, los líderes de algunas de las estructuras, Borromeo Enríquez, el diablo de Hollywood, se me ocurre ahora también Víctor García Cerón, el duque de la facción revolucionaria del barrio 18, tienen más articulación en su discurso que yo creo que un cuarto de los diputados que yo conozco. Y tienen más sofisticación. Es decir, es un error muy común pensar que se trata de una especie de locos enjaulados. La pandilla, a medida que avanza el tiempo, se separan de los huelepegas que conocimos en los 90 y se convierten en estructuras, insisto, con capacidad, a través de centros penitenciarios, de articulación nacional, con capacidad de controlar lo que ocurre en el territorio, con capacidad de disciplinar sus estructuras y al mismo tiempo con una creciente capacidad de sofisticar su discurso. Muchas veces las autoridades nos han vendido a las pandillas como locos furiosos. Pero son estructuras, y yo creo que por eso es imprescindible comprender el fenómeno, son estructuras con la capacidad de reaccionar a los estímulos externos. Normalmente son estos los que las hacen mutar. El primer estímulo externo que las hizo mutar a las pandillas fue cuando el primero de los Bush nos hizo el favor de enviar una serie de deportaciones masivas a América Central. Eso no es sino una política pública. Eso transformó a América Central. Otra, la decisión de unirlos en cárceles, transformó a las pandillas de manera que no tiene vuelta atrás. Luego, por ejemplo, si vos decidís apartar en las cárceles a una de máxima seguridad, por ejemplo, eso también transforma a las pandillas. Luego, si vos decidís en algún momento, como ocurrió en la tregua, si les permitís dar conferencias de prensa, articular discursos conjuntos, juntar a sus líderes en Mariona para que se pongan de acuerdo alrededor de un punto, eso tiene su afectación en la estructura pandillería. Entonces, cada estímulo externo, cada política pública, cada decisión de los gobiernos, ha venido transformando radicalmente a esas estructuras y gran parte de las políticas públicas, las que más han afectado, o al menos de la manera más clara a las pandillas, tienen su expresión en cárceles. Y termino con un ejemplo muy claro. El faro dio por hecho que la pandilla 18 estaba dividida en dos facciones cuando tuvimos claridad de que la pandilla había ido a centros penales a decirnos por favor, divídanos. Y encontrás en cárceles, como encontrabas la 18 y la MS antes, divisiones entre la pandilla 18, entre sureños y revolucionarios. Y eso convirtió en oficial la separación de esa pandilla. Ok. Con ese ya nos quedamos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de la clecha y cómo específicamente las cárceles ayudaron a que las pandillas se transformaran y fueran estos elementos sofisticados que son hoy día. Ya volvemos. Roberto, hace unos minutos hablabas acerca, junto con Carlos, acerca de lo que se conoce como clecha. Lo que yo lo entiendo como de repente tal vez la cultura de la pandilla. Conjunto de ideas, valores, creencias, prácticas, pero también de conocimiento. Entonces, tener los penales divididos, de alguna manera, les dio tranquilidad como para poder consolidar, reproducir y producir esa cultura. Hablamos un poco ya de disciplina y cómo ellos organizan, digamos, incluso hasta las tareas diarias. Pero cuando hablamos de sofisticación, hablamos también de que hay un desarrollo, transmisión de conocimientos entre ellos mismos. No solamente de cómo delinquir, sino de repente personas que académicamente son preparadas que ayudan a sofisticar a los demás. ¿Es esto? ¿Se está dando esto? Sí, sí. Eso hasta institucionalmente lo promueve el sistema. Es decir, en centros penales un poquito más ordenados, como es, por ejemplo, Apanteos, donde lleva ya bastantes años implementándose un programa que se llama Yo Cambio, la labor de docencia la realizan los propios internos. Es decir, si hay, como había, un interno francés, les enseña francés. Es decir, el propio, ante las carencias manifiestas que tiene en nuestro sistema el hacinamiento obsceno, el propio sistema se apoya en los internos para intentar tapar o poner algunos parches, como en el área educativa. Obviamente lo hacen igual los propios internos de las pandillas en penales todavía más abandonados como puede ser Ciudad Barrios. Yo, para reforzar la idea que intentábamos transmitir antes, un penal como Ciudad Barrios que tiene del orden de 2.500 internos en un espacio que se construyó para 800, y en el orden de 2.500.000. Yo sé que quizás suene un poco provocativo lo que voy a decir, pero el Estado se termina apoyando en el orden y en la clecha y en las reglas internas de las pandillas para que eso no sea un caos y no tengamos un motín con X fallecidos un día sí y otro también. Porque las condiciones objetivas, esos números, darían para que hubiera una situación mucho más caliente que la que hay en El Salvador. O sea, el día a día del sistema penitenciario salvadoreño no tiene tantas expresiones de violencia como cualquiera que analizara los números fríos podría inferir. Es decir, hay sistemas penitenciarios de otros países de Latinoamérica que son más convulsos... Como en Estados Unidos, por ejemplo. ...teniendo menos hacinamiento, o Venezuela, o Brasil. El Estado salvadoreño ha logrado de alguna manera apoyarse en el orden y en las reglas internas, y sigo con el ejemplo de Ciudad Barrio, de la pandilla, Mara Salvatrucha en este caso, para que eso no sea un polvorín. ¿Qué es lo que se infiere de esto? Y yo creo que si de todo esto decimos... ¿Cuál es la lección de lo que acabamos de decir? Las cárceles son gobernadas por las pandillas, las cárceles son parte de la estructura pandilleril e intrínseca de las pandillas. Bueno, en El Salvador, normalmente, desde Francisco Flores, cuando se piensa en políticas públicas para paliar el problema de pandillas, se piensa exclusivamente en cárcel. Y normalmente lo que se ha dicho es, hombre, para ser más duro y más fuerte como Estado y para mostrar más músculo frente a los electores, normalmente das más años de cárcel o das cárcel por más cosas. Y yo creo que lo que se extrae de esto es, mientras los centros penitenciarios sean, si no la única, al menos la punta de lanza de las políticas públicas, no vamos a ningún lado. Es decir, si sos pandillero y entras a la cárcel, no te desactivan, no te hacen dejar de delinquir, no te sacan de la estructura, por el contrario, radicalizan tu presencia dentro de las pandillas. Y por otro lado, y esto es muy importante, yo creo que esto no me va a hacer popular decirlo, nuestras cárceles, según la ley, no son instrumentos de venganza. La ley no la define como, si vos cometés un error, el Estado se venga de vos enviándote a una cárcel. La ley dice que las cárceles sirven para reeducarte y para reinsertarte a la sociedad. Este es otro punto muy importante, que deberías aprender, que deberíamos aprender como sociedad es. Si alguien piensa que enviándote a una prisión te desactiva como criminal, hemos dicho ya que es un error, pero que si te desactiva como criminal al futuro, es una ridiculez. Nuestra población carcelaria bien joven no se va a morir en la cárcel, van a salir de la cárcel. Sí, es que este punto, si me permitís, es clave. Es decir, el tema carcelario, y yo celebro que nos hayas convocado hoy para hablar de este tema, porque es uno de los graves, de los gravísimos problemas en el tema de seguridad. Las cárceles salvadoreñas tienen una población, el pandillero que cae preso joven con 18, 20, 22 años y le cae una condena de 15, 20, 25, es una persona que va a salir en edad altamente productiva, es decir, va a salir con 35, 40 años. Esa es pura matemática. Hasta por un acto de egoísmo como sociedad, nos debería interesar que las cárceles fueran reeducadoras como exige la Constitución, si no me equivoco en su artículo. O sea, nos debería interesar qué sale de las cárceles. 27. Porque esa persona, ese pandillero que lo condenaron con 20 años a 15, va a salir con 35 años y obviamente creo que a todos nos interesa que salga lo más rehabilitado posible, si no completamente rehabilitado. Eso es una herencia, una deuda histórica que viene de los gobiernos de Arena y que los seis años de cambio, de supuesto cambio que llevamos, no han arreglado en absoluto. Es decir, un dato, no se ha abierto ni una sola cárcel nueva en los seis años que llevamos con un gobierno que en teoría venía a hacer algunos cambios y más por ser un gobierno de izquierda con ideas más progresistas, más apegadas a los derechos humanos. En los seis años que ya llevamos de gobiernos del FMLN no se ha abierto ni una sola plaza nueva en cárceles nuevas. Está la cárcel que parece que ahora se va a terminar en unos meses, que es la fase 2 de Izalco y están algunos ajustes mínimos que se han hecho para ganar espacios, abriendo granjas para la gente en fase de confianza o se ganaron unos pocos espacios con unas obras que se hicieron en Quesaltepeque y lo vasco un centro que era intermedio para menores infractores que ya habían cumplido 18 años lo asumió el centros penales, antes estaba en el Ministerio de Gobernación. Entonces se han hecho algunos ajustes, pero es tal el abandono que desde los acuerdos de paz son contadas con los dedos de una mano los centros penales que se han abierto en este país con esa concepción a la que apelaba mi compañero en un principio de centro penal porque la mayoría de los casi 20 centros que tenemos son centros que no se concibieron como cárceles. Es decir, tenían otras funciones y se readecuaron para ser cárceles, pero eso no ofrece las condiciones óptimas para la reeducación que es, ya digo, el mandato constitucional. Ahora, Carlos, ya avanzaste un poco parte de la idea de que los centros penales básicamente son una especie de ciudad-estado, cuartel-general, universidad, escuela, como le quieran llamar, pero exactamente luego o producto de tu investigación periodística, ¿cómo es que se lleva a cabo ese proceso, digamos, de sofisticación en la educación del criminal? Vamos a ver, se dice que las cárceles son escuelas de especialización para criminales. Hay una cosa muy básica, muy básica. El mundo criminal es, entre otras cosas, una manera de ganarse la vida, una manera de dar de comer a tu familia y una manera de comer vos, pues, de andar vestido, de tener un teléfono, de tener una casa. Cuando estás preso, perdés casi toda posibilidad de serle útil a tu familia como proveedor de sustento. pero la cárcel se ha inventado sus propios mecanismos para que el que está preso para 30 años, Carlos, 30, 35 años, no sea un inútil que no sea capaz de proveer de sustento a su familia. Entonces, dentro de la cárcel, como no hay opciones laborales, como no existen posibilidades de especialización laboral, la misma necesidad ha generado que adentro de la cárcel los criminales busquen la manera de ganarse la vida. Es lógica pura. Encerra a alguien 30 años con familia afuera y va a buscar la manera de generar recursos. Entonces, la mayor parte de extorsiones, se nos ha dicho, salen de centros penitenciarios. Yo no me atrevería a decir si eso se puede probar o si eso no se puede probar, pero hay un inmenso volumen de extorsiones que salen de las cárceles y es la manera de los privados de libertad de proveer de recursos a su familia. Si sos alguien en la estructura de la pandilla, por ejemplo, en la Mara Salvatrucha, si vos, que tiene 50 y tantos programas que son acumulaciones de clicas, digamos, si sos alguien en la estructura de la pandilla, el dinero que el muchacho extorsiona, digamos, a la Coca-Cola cuando llega a repartir gaseosas a una comunidad, o a los buses, ese lo toma y se lo da a su palabrero. El palabrero, además, reporta parte de eso a su jefe de programa, que a su vez reporta parte de eso a su jefe en la prisión. por lo que es imposible que el fenómeno de extorsión hoy por hoy se detenga. Hay, decimos, 34, Roberto, casi 35 mil internos que esos no dejan de comer y la familia de ellos no deja de comer y sus hijos no dejan de comer con necesidad de generar ingresos y cuando no tienes ninguna opción lo lógico es que esos ingresos salgan del mundo criminal. No lo justifico, lo único que digo es que si no lo entendemos, que es distinto a justificarlo, si no lo entendemos no vamos a ser capaces de parar fenómenos. Otra cosa que es súper importante hasta hace poco pero no te digo hasta hace poco una década hasta unos años atrás no sabíamos a quien teníamos enjaulado no existía un programa que te permitiera saber esto decime Carlos si es lo mismo tener enjaulado a 34 mil asesinos psicópatas o a 34 mil ladrones de gallinas es distinto lo que tenés que hacer o si tenés encerrados a doctores en derecho o analfabetas no lo sabíamos o tampoco es lo mismo si tenés encerrados a ancianos o a muchachos en edad laboral o por ejemplo no es lo mismo si tienen hijos o si no tienen hijos o si están casados o no o por otra cosa esos criminales cometieron su crimen en un lugar pero nacieron en otro o quizás en el mismo lugar los criminales cometen crímenes donde nacen es decir los centros penitenciarios son en potencia un laboratorio de experimento académico para la compresión del crimen fantástico y hasta hace bien poco lo que teníamos eran bodegas de gente no sabíamos a quien teníamos encerrado y ahora mi impresión es que aunque esos datos se generaron y ese es uno de los grandes aciertos de las administraciones del FMLN uno de los grandes saltos de calidad en ese sentido me da la impresión de que con esa información se está haciendo bien poco o nada Roberto tienes algo que añadir pero tengo que ir a la pausa cuando regresemos comenzamos contigo ya volvemos bueno Roberto tenías algo que añadir sí muy puntual porque parece que estamos aquí hemos venido nomás a cuestionar a la dirección de centros penales y no es ese nuestro objetivo nosotros simplemente contamos lo que vemos yo sí que tengo o sea a mí por ejemplo me parecen muy acertadas las medidas que se anunciaron y que incluso hubo una se aprobó vía legislativa para aislar los centros penitenciarios y que no se puedan hacer llamadas me parece un paso adelante que a día de hoy sigue siendo papel mojado porque entiendo que no se ha desarrollado el reglamento y hay alguna oposición de las de las compañías telefónicas pero son pasos en la dirección correcta bajo mi punto de vista es decir hoy en día existen nuevos sistemas que no no nos no nos hacen depender exclusivamente de la señal telefónica pero sería un golpe muy fuerte lograr aislar y dejar sin señal telefónica los centros penitenciarios simplemente era el matiz ese que quería hacer que o sea en los últimos años en los últimos meses sí que se han visto algunas medidas en la dirección correcta ok ahora carlos hablábamos hace unos minutos también acerca de que los reos tienen que ganarse la vida esto crea una especie de economía al interior de estos de esos centros penales que incluso puede ser que el costo de vida sea en casos extremos más alto que el de el de el de la ciudad de nueva york cuando una una mariscada me contaba roberto puede costar aunque es un ejemplo extremo 150 dólares pero la pregunta es y ese dinero esos 150 dólares para comerme una buena sopa los tengo en efectivo es crédito doy un pagaré y si es dinero si son los dólares verdes como entran como se maneja esa economía el asunto es este adentro de un centro penitenciario son más o menos limitadas las opciones de artículos que puedes adquirir hasta hace poco yo lo vi con mis ojos champú adentro de mariona que decía pet champú champú para perro claro adentro de adentro por ejemplo de un centro penitenciario por supuesto todo lo que tenga que estar con refrigerado el hielo por ejemplo es un gran lujo o una mariscada que es lo que vos decías adentro de esa catecoluca es cuesta 150 dólares pero esto es lo menos relevante es decir en realidad estos son caprichos si yo quiero tener una mariscada o comer hielo no no es lo que constituye el núcleo central del mercado adentro de centros penitenciarios lo importante de cárceles es esto adentro de cárceles hay teléfonos adentro de cárceles hay recargas de teléfonos y manera de cargar tus teléfonos adentro de centros penitenciarios por ejemplo lidias con la extorsión una de las características más concretas de la extorsión es por ejemplo yo llamo a un lugar le pido dinero pero el dinero no entra a cárceles ese dinero se lo das a la esposa del privado de libertad afuera o lo cobra un niño adentro de centros penitenciarios porque ese dinero normalmente es para paliar necesidades afuera de la cárcel no dentro de la prisión por supuesto esa persona que compra una mariscada a 150 dólares está corrompiendo a un empleado de centros penitenciarios de cárceles que ya es corrupto ese dinero no se lo entregan en cárceles ese dinero se lo va a entregar a él o a su mujer o a sus hijos alguien en libertad es decir el sistema penitenciario se ha construido desde hace demasiado tiempo demasiado tiempo a través de un conjunto inimaginable de corrupciones ahora Roberto entonces quiere decir que no hay dinero circulando al interior es decir que es como una tarjeta de crédito claro que hay dinero de hecho el estado hay dos maneras de que ingrese el billete el billete y las monedas a los centros penales una es perfectamente lícita el estado precisamente consciente de las carencias que existen al interior de un centro penal la comida que hay una empresa famosa Liprac se llama que es la que abastece a esas 34.000 personas que tenemos embodegadas en las cárceles salvadoreñas es una comida de la que decir de subsistencia creo yo que es es echarle flores entonces ante esas mismas carencias de gente que necesita comer hacer un suplemento a la comida que le viene el estado permite el ingreso de dinero o sea cada interno si mal no recuerdo la última cifra que yo manejé no sé si habrá cambiado en los últimos meses la cosa era 35 dólares por cada vez que tiene una visita y viene un familiar le puede dar en mano creo que ha subido a 50 eso es perfectamente legal o sea es una vía legítima luego claro existe manera de juntar mucho dinero con gente a la que sus familiares no le pueden dar esa cantidad pero por ser de la misma pandilla le dicen toma pero esto va para tal persona entonces es la rebusca pero luego existen las vías ilícitas que es obviamente sobornando funcionarios lanzando eso es un sistema de introducir ilícitos en los centros penales que pocas veces se comenta pero que en mi criterio supone una es una manera muy efectiva de introducir ilícitos que es haciendo catapultando paquetes donde van drogas chips dinero que es lo que nos ocupa ahora mismo envueltos en trapos y con cinta aislante y se envían porque saben que las horas o en el cuerpo de gente normalmente es impresionante lo que puede caber adentro del cuerpo de una persona entonces lo que circula en las cárceles hay dinero y hay bastante dinero y de hecho hay muchas requisas que hace el sistema presentan dinero y presentan sumas significativas de dinero hay una cosa interesante es un hecho los privados de libertad es decir yo no estoy acusando de que yo no digo que esto sea así una de las teorías más comunes que ellos tienen es esta de pronto hay una requisa y les quitan el teléfono y ellos dicen vaya por ejemplo uno de los métodos más recurridos es hacer un agujero en la pared y derretir una de estas crocs que tienen un plástico especial ya derretida sirve para tapar agujeros y parece que la pared no está intacta dicen de pronto llegan y me quitan el teléfono ya sabían que el teléfono estaba ahí las teorías de los internos es esta los mismos custodios que nos venden los teléfonos cada cierto tiempo le dicen a las autoridades donde están los teléfonos para poder vendernos otros por ejemplo en Zacatecoluca un teléfono como este un teléfono inteligente puede llegar a costar entre 4 y 6 mil dólares 4 y 6 mil dólares que será cuántas veces el salario de un custodio de centros penitenciarios 10, 12 veces bueno entonces aquí ya nos entramos al tema de la corrupción dentro de los custodios muchos de ellos son corruptos otros lo hacen por temor a su vida o hay custodios que son pandilleros no bueno yo al menos no me atrevería a afirmar esa que sea posible a ver las pandillas son un fenómeno que que según cifras oficiales abarca ya el 8 o 9% de la población o sea las pandillas y su entorno social que haya algún custodio que tenga que forme parte de ese entorno incluso que sea pues no hay que descartar por por estrictos términos numéricos o sea me parece de alguna manera injusto catalogar o etiquetar a todo un colectivo donde habrá gente que se faja todos los días y que trabaja y que hace todo lo mejor por ayudarnos como sociedad me refiero al colectivo de los custodios y etiquetarlo a todos como como un colectivo de corruptos pero que la corrupción existe negarlo también es un absurdo porque no hay más que ver las constantes requisas que se vienen haciendo en los mismos penales y que parece que es la última y resulta que a los dos meses vuelve a estar taqueado de celulares de dinero en la lid de decir cosas positivas de las administraciones de centros penitenciarios tendremos que decir que durante la gestión anterior durante el presidente FUNE se creó una escuela de custodios hombre mira eso es una esa es una evolución importante formar a la gente en lugar de solo darle un palo y y y y un uniforme y eso te hace custodio ahora el problema de centros penitenciarios Carlos es una uno de los lastres más arrastrados en en este país y padece un problema fundamental ningún político va a obtener ningún voto ningún político se va a hacer más popular si lo que promete es construir una cárcel nueva o poner una escuela dentro de cárceles o talleres de formación o métodos de trabajo para generar ingresos en cárceles por el contrario eh te haces popular si lo que prometes es meter a más gente meter a más meter a personas por más razones adentro de cárceles entonces es un problema de difícil solución porque políticamente no genera réditos ahora tengo una pregunta más solo tengo dos minutos pero muchos creen que eh desegregar las prisiones sería la respuesta pero si ellos han mutado anteriormente a políticas públicas como lo mencionó Carlos no estaríamos creando la posibilidad de tener una gran pandilla unida de los dos esa sería una posibilidad otra que se agarren a a machetazos y tengamos o sea seamos trending topic mundial por 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 las matanzas un día sí y otro también y habría otras otras cuantas variables más eh yo creo que ahora revertir esa medida no es tan sencillo yo a ver yo creo que lo dejé caer antes ahora lo digo de manera explícita para mí fue una una medida equivocada que cuando se tomó no la cuestionó nadie esto es muy importante o sea entonces gobernaba arena y fueron quienes la ejecutaron pero ni el ni el entramado o enejero ni el ni el frente como oposición que era entonces cuestionaron esa medida pasó yo lo digo con autoridad porque hice una investigación sobre sobre el hecho y pasó sin pena ni gloria en la prensa nacional ni los periodistas nos atreímos a cuestionarla solo hicimos con argumentos y hablo de 2003 2004 al calor de la primera mano dura entonces que eso fuera un error yo no creo que se corrija con lo que para bajo mi opinión sería otro error que es ahora revertir y volver a poner en cárceles a pandillas que ya nos han demostrado que son irreconciliables y además para qué es decir si juntándolos generaste en ellas mutaciones y transformaciones que yo creo que son irreversibles desagregándolos en cárceles no destruís su estructura no la destruís en una estructura sólida creada a nivel nacional y separando a los líderes o mezclándolos en centros penitenciarios no destruís esa estructura Carlos solo una cosilla antes de un segundo es esta sociedad nuestra sociedad prefiere pensar en que es correcto que los privados de libertad vivan en condiciones terribles y no voy a decir que porque esto suena a poesía para la gente que cuál es con qué nivel de decencia queremos vivir como sociedad tratando a las personas que cometieron delitos errores en las cárceles lo que digo es nuestro sistema penitenciario es inhumano es inhumano viola cada derecho humano y que eso deje de ser así beneficia a toda la sociedad no es un acto de bondad o de altruismo para los privados de libertad es transformar el sistema penitenciario redunda directamente en la manera en que como sociedad afrontamos nuestros problemas ok bueno se nos acabó el tiempo colegas pero les agradezco que hayan estado esta mañana aquí en república arrojando luz sobre este tema con ustedes amigos los espero mañana a las 6.30 de la mañana recuerden la república es de todos hay que cuidarla